La Vida Por más que dejo que sea el tiempo, el que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos, aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe, mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón o sale, decir adiós, dejaré en paz A ti, a tu alma, tu rostro, tu pelo, por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos, mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo, se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo, el corazón y yo Música Recordándote a ti, a tu alma, tu rostro, tu pelo, por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos, mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo, se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo El corazón y yo El corazón y yo Música 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 Música